Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Ah, ahora que me acuerdo ya me contaron, picarona, picarona. ¿Qué te contaron? Sí, soy yo, Charito, y todo mi amor de ahora en adelante será para mi familia y en especial para el nietecito que viene en camino. Ay, y bien que el Carlos Cabrera te quiere dar chiquitín. Ay, por favor, Teresa, qué chismosa la gente en esta casa. Si fue solo un malentendido. Nada de malentendido, chica. Aquí las palabras por su nombre. El Carlos Cabrera te tiene ganas. Quiere darte un chiquitín. Él lo dijo, así me lo contaron. Teresa, por favor. Te marchas y que yo no intento discutírtelo. Lo sabes y lo sé. Charito, al menos quédate solo esta noche. Señores, llegó el momento en que todos vamos a bailar. No. No, mejor no lo llamo. Aunque... Será mejor ponerle fin a todo esto. Sin rodeos. Hola, soy Tito. En este momento no puedo atenderte. Pero si eres una mamacita rica o te pareces a una malcriada, deja tu teléfono que enseguida te devolveré la llamada. ¿Vas a estudiar en la universidad, mamá? Sí. He decidido ser una universitaria. Siempre ha estado ahí la idea, pero ahora ya tomé la decisión y nunca es tarde para aprender. ¿Y en qué universidad piensas estudiar, mamá? ¿Y en cuál va a ser, pues? En la tuya. ¿Qué? Tú no puedes estudiar en la misma universidad que yo, mamá. ¿Por qué no? ¿Te imaginas la vergüenza que sería para mí que tú estudies conmigo? Oye, ¿por qué tu madre te va a dar vergüenza? ¿Qué te pasa? ¿Acaso yo soy una escandalosa? ¿Qué tienes, ah? A mí me parece muy bien que estudies en la universidad, mami. Estoy muy orgullosa de ti. Ya ves, mi hijita, así me comprende. Claro, a ti te parece bien porque no voy a estudiar contigo. Ahí está. ¿Por qué no estudias en el Instituto de Shirley? Porque yo no quiero ser aeromosa. Yo quiero ser una respetable... Ay. ¿Todavía no pensó que quiero estudiar? Ya ves, reina, ni siquiera sabes qué carrera seguir. Mejor dedícate a la casa. No, 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 yo. Ya me dediqué muchos años a esta casa. Ahora quiero pensar en mí. Estudiar. Y creo... Ya, ya sé. Ya sé que quiero estudiar. Ya, creo saber. ¿Qué? Esta, esta, pues, esta carrera que es este... Qué fácil, que gana mucha plata. ¿Concresista? No, ese no. Ah, ya sé, ya sé. Guionista. No te apagas, no. No, profesora de Educación Física. Ay, no, ¿por qué? Esta, pues, esta, esta. No, 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 vaya, cállense, ya. Guionista, guionista. Ya, 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 ya me acordé. Ya me acordé, ya. No se puede contar con ustedes. Voy a ser diplomática. Fer, tú no te tienes que ir. No quiero incomodarte, Mike. Pero, ¿qué dices? Si no incomodas. Al contrario, estoy feliz de que te estés quedando en mi departamento. En nuestro departamento. ¿Ves? No estás pensando de a dos, Mike. Estás pensando de a uno. Así no podemos convivir en paz. Fer, yo sí estoy pensando de a dos. Sí, claro, se nota. ¿Acaso no te llevé el desayuno hoy en la mañana? ¿Ah? Mike, si estuvieras pensando de a dos, le dirías a tu mamá que no vaya a la casa para que yo esté tranquila. Fernanda, es mi madre. Y yo voy a ser tu esposa. Tengo una carrera en ciencias políticas. Cuando no tumba la fiesta, pesado, matamomento, soso. Estudio, pues, ciencias políticas. ¿Cuál es tu problema? Pero, mamá, para estudiar ciencias políticas, tienes que postular a la universidad. No, yo no tengo por qué postular. Sí, tienes que hacerlo. Así es el sistema. No, porque yo voy a entrar como alumna libre. No, 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 eso no existe. Eso no existe, hermano. Eso no existe. Ay, hijito lindo, hermoso. En esta vida todo se puede. Solo que pensar positivo y conseguirlo. Mamá, por favor, tienes que decirle a mi mamá que no puede hacerme esto, por favor. Lo siento, hijo, pero tu madre ya tomó una determinación. Cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. ¿Qué mudo? ¿Qué mudo? Carlos. Te invito a almorzar. La vida. Todo nace con...